Y pero que muy buenas Warzoneeros, Activision lo ha vuelto a hacer, ha roto Warzone y yo me he aprovechado de ellos y roto esta lobby. Juego en solo contra duos, que viene siendo un poquito más difícil siempre porque son dos y tú eres uno. Es de cajón, matemáticas de primero de primaria. Bueno, pues he utilizado las TIR, he utilizado los revolvers más rotos, que por si no lo sabéis los han nerfeado porque no están nerfeados simplemente. La munición que se utilizaba, la Snake Shot, está deshabilitada porque no saben cómo hacerlo. Entonces nos la han quitado por ahora, pero a lo mejor utilizando otra munición, tengo que probar durante el directo de ahí, pueden seguir siendo bastante potentes. Ya veremos lo que hacen, ya veremos hasta qué punto los nerfean o hasta qué punto le quitan la munición. Porque yo creo que la munición, aunque la nerfen con dos tiros, vas a seguir matando bastante rápido y van a seguir bastante, bastante rotos. Así que mi consejo es que aunque estén nerfeados por ahora y no se puede utilizar la munición, es que los subas y los tengas preparados porque seguramente sigan bastante rotos cuando los devuelvan. Porque ya sabemos cómo hacer las cosas de Activision. Que nerfea una cosa y nerfea una cosa, ya sabes, no la nerfea bien. Bueno señores, no os quiero enrollar, os dejo con la partida solo contra duos, muchísimas kills, muchísimas jugadas de cargarme a dos muy rápido. Estaban bastante rotos, utilizarlos en cuanto podáis o en cuanto los devuelvan. Porque yo creo que van a salir más o menos igual, no de un tiro porque eso era ya demasiado. Pero de dos tiros o bastante rápidos iban a ser y va a ser muy divertido jugar con ellos. Partidazas señores, solo contra duos, un montón de kills, un montón de jugadas guapas. Ya sabéis, tenéis la clasecita y utilizo otro arma que os va a gustar. A ver quién sabe cómo se llama y cuál es. Decídmelo en la descripción a ver si sabéis cuál es, ¿vale? Es muy potente y la estaré subiendo en los próximos días. Ojo, pío, ojo, que tenemos cositas, ¿eh? Vale, vamos a buscar dudetes. La juego, ¿eh? Recarga rápido, que viene. ¡Vámonos! ¡Dos al carrer! Esto está un poquito roto, señores. Vale, allí tenemos otros dos. Dos nuevas víctimas. Vamos a por ellos. Otros dos que se van a su casa. Lo he hecho un poco mal, pero bueno, se han ido a su casa. Y otros a su casa. Casi me la lía Hemos fallado muchas balas ahí La ha revivido y no ha llegado ni a caer el pobre, el capo Capo, lo siento, tío Lo siento Solo contra... ¡Ostras! ¡Buuu! ¡No tengo muni, tú! ¡No tengo muni! ¡No, está bugueada! ¡No, no, 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 no! El karma, tío Vale, muni Más muni, más muni, más muni No hay más muni Más muni ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos ahí! Luke y Luke ¿Te han molado, no? Bueno, siento decirte eso Que la munición Snake Shot Que es la que las hacía tan potentes Ya no está disponible Aunque te salgan No te fíes Porque está deshabilitada en las partidas ¿Qué quiere decir esto? Que no la han quitado del todo No la han nerfeado del todo Han decidido deshabilitarla por ahora Para nerfearla por detrás Y era lo más rápido que podían hacer Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a hacer un nerfeo Y yo os digo que el nerfeo ese No va a ser suficiente Y cuando vuelva Va a seguir rompiendo mucho ¡Epa! Vengo aquí a interrumpirte el vídeo Te está gustando, ¿no? Estás a gusto Nada, señor Decirte que si te gusta el contenido Si te gusta este vídeo Si te gustan todos mis vídeos Si te caigo bien y eso Puedes dejar la sub y la descripción La sub y la descripción La sub y la campanita Que no sabéis lo que me ayuda, señores Ya casi, casi Vamos a por los 100.000 Me merezco esa placa Quiero mi placa Y que nada Sigue, dale Así que mi consejo es que subas el arma Y la tengas preparada Para cuando vuelva La munición Snakeshot Que puedas repartir Y al menos disfrutarla Durante los días que esté Si quieres jugar con ella ¿Qué le puedes poner Que no sea Snakeshot? Bueno, pues vemos Que la Snakeshot nos daba Un rato de daño Y aumentaba el daño Y la precisión bastante No hay nada que aumente Todo tanto Pero si venimos para acá Sí que tenemos La MMAED Que nos da daño Y no nos quita precisión Así que podría ser Bastante interesante Y luego tenemos también La de gramaje alto Creo que es Esta de aquí Que nos da un poquito más de daño Y un poquito más de alcance Entonces yo probaría Con estas dos A ver qué tal va Vale, eso en cuanto a la munición En cuanto tengas la Snakeshot Ponle la Snakeshot Porque irá bastante bien Cañón El primero de todos El largo pesado Que nos va a dar alcance de daño Velocidad de vale Control del proceso Nos da de todo Y es lo que necesitamos Y lo que queremos Lasecitos de pistola Visible para los enemigos Pero nos da muchísima precisión Al ir con a Kimbo Es decir Duales Y de cadera Así que es el que queremos Luego lo de duales Y muy importante El gatillo de furia ULLR Que es el que nos va a permitir Disparar tan rápido Señores Estas son Habéis visto la partida Me lo he pasado muy bien Y sabéis ya cuál es el arma El otro arma que llevo Eso es el próximo arma Que va a venir La sigo probando Sigo en pruebas Sigo haciendo cosita Entonces no quiero deciros cuál es Ni subiros la clase Dime por los comentarios Cuál crees que es Y nada Espero que os haya gustado Y estar muy atentos Porque en cuanto vuelva a estar disponible La munición Que tenéis que poner Lo haré saber por mis redes sociales Muchas gracias por apoyar el contenido Deja la sub y la descripción Si te ha gustado Y nada Nos vemos por las redes señores Chao chao